¡Llegó la celebración más grande! ¡El verano! ¡Feliz sexto aniversario! ¡Speed Photos! ¡Lunes quince de enero! ¡Desde las once de la mañana! ¡Los esperamos! ¡En la galería! ¡La solución! ¡Ex-501! ¡A una cuadra de la estación Grau! ¡En las tiendas once treinta y uno! ¡Once treinta y dos! ¡Por ellos llega! ¡Las activaciones con las mejores empresas del Perú! ¡Hipo! ¡Cero! ¡Yoho! ¡RCC! ¡Con la presencia de las lindas anfitrionas! ¡Juegos! ¡Sorteos! ¡Y muchos regalos! ¡A cada instante! ¡Vamos todos a celebrar! ¡El sexto aniversario! ¡Speed Photos! ¡Lunes quince de enero! ¡En la galería La Solución! ¡Ex-501! ¡A una cuadra de la estación Grau! ¡En las tiendas once treinta y uno! ¡Once treinta y dos! ¡No te lo pierdas! ¡Vamos, vamos, vamos!